La jornada 13 de la Liga Irlanda comenzó con un Bohemians contra Dundalk que no demoraría demasiado en arrancar ya que Bohemians arrancó con todo metiendo un gol a los 4 minutos tras una buena jugada de Ross Tierney Georgie Kelly pondría el primero de su cuenta y el primero del partido y 4 minutos después en el minuto 8 Tyreek Wilson hizo un golazo de tiro libre para poner el 2 a 0 para Bohemians que se ponía todo de cara ya de un principio luego de eso obviamente se relajó ya ganando 2 a 0 a los 8 minutos le dejó a Dundalk un poco mala pelota que tuvo alguna chance pero la verdad que Dundalk jugó bastante mal incluso Bohemians sin tanto balón tuvo dos buenas chances para poner el 3 a 0 pero se fue 2 a 0 al otro tiempo y el segundo tiempo pesó prácticamente igual que el primero con un gol de Georgie Kelly en los primeros minutos con el 3 a 0 Tyreek Wilson se fue expulsado Bohemian quedaba con 10 pero minutos luego de la expulsión en el minuto 64 Georgie Kelly consumaría su hack trick que había sido bastante criticado por alguna de sus definiciones en los otros partidos en este partido le saldría todo incluso en el partido la desventaja numérica de Bohemian no duró mucho ya que en el minuto 63 Cameron Duhmigan por doble amarilla fue expulsado también y quedó 10 contra 10 en el minuto 80 el ingresado Gregg Slogget ha sido un golazo de afuera del área para poner el gol del honor de Dundalk pero en el 90 más 3 Promi Omechere ponía el 5 a 1 para consolidar la goleada un Dundalk muy regular que le gana un día a General Roy y otro día te pierdes 5 a 1 con Bohemian y un Bohemian que bien creo que también es irregular creo que muchos resultados nos reflejaban como había jugado en esos partidos y creo que últimamente se están dando mejores resultados por el tipo de fútbol que juega también tuvimos al Derry City contra Zampats empezó muy bien el Derry manejando el balón generando ocasiones sobre todo a balón parado que es su especialidad pero fue Zampats el que golpeó primero justamente de balón parado a los 22 minutos luego unos rebotes el Ilesmo pondría el 1 a 0 pero 5 minutos después el Derry respondería con la misma moneda exactamente porque fue un gol muy parecido unos rebotes también en un balón parado Ronan Boyce es el que la termina empujando y luego los goles el partido siguió más o menos peleado Zampats teniendo alguna ocasión más el segundo tiempo comenzó por esa línea hasta que luego un par de ocasiones de Derry que fue creciendo en el partido en el minuto 69 Joe Thompson hizo un golazo afuera del área y Derry se ponía 2 a 1 aguantó bastante bien jugó bastante bien siguió jugando bastante bien aguantando el resultado incluso buscando el 3 a 1 pero luego de una muy buena jugada de Zampats Billy King puso el 2 a 2 y luego de eso Zampats buscó un poco más la victoria en el 25 el partido cambiaría con el gol de Romeo Parks que puso el 1 a 0 un buen pase y definió muy bien como él sabe hacer y luego del gol la verdad que Slygo jugó muy bien defendiendo todo presionando a los defensas de Jarrod Robert que no podían salir de atrás solo a jugar entre los centrales y la verdad que Jarrod Robert desescionó un poco ya que no generó demasiado luego de que le hicieran el gol y Jarrod Robert hizo un partidazo y merecido quedar primero luego de esta fecha también tuvimos el partido entre el Drogheda y el Longford Drogheda que desde un comienzo hacía buenas ocasiones tenía mala pelota, generaba pero Longford avanzaba bien hasta que en el minuto 35 Ronald Murray hizo un golazo de tiro libre desde el costado del área que pondría el 1 a 0 para Drogheda y a los 44 minutos Mardol pondría el segundo el segundo Longford salió un poquito más arrancó más ida y vuelta en el minuto 53 Aaron Dobbs hizo un gol para Longford que ponía el 2 a 1 y luego eso Longford salió un poquito más todavía y tuvo buena chance para empatar pero al final Jordan Adeyemo que entró metió dos goles uno muy bueno con un pase de tacón para terminar la victoria del Drogheda que sigue haciendo dos goles en los partidos y siendo sin duda uno de los cuadros más atractivos de ver en la liga por último tuvimos el partido de Waterford contra Finghard que Waterford sorprendentemente empezó muy bien haciendo un gol en los 3 minutos Jamie Maskell eso Waterford empezó a defender más Finghard generaba ocasiones tenía mucha la pelota grandes posesiones en el primer tiempo no generaba tanto Finghard pero sí tenía esa sensación de peligro de tener mucho el balón de estar cada vez más cerca del área de que en cualquier momento podía caer un gol y más marcado quedó esa diferencia en el segundo tiempo que adelantó la línea cambió defensa de 3 fue presionando cada vez más arriba haciendo que Waterford se meta cada vez más, más y más atrás con un Barry McNamee que estaba por todos lados tirando pases inclusive uno que le tiró muy bueno para conseguir el penal que él mismo cambió por gol en el minuto 74 y un minuto más tarde Adam Foley ha sido una jugadaza individual que ponía el 2 a 1 obviamente Finghard controló muy bien no fue el resultado no sufrió y Waterford a pesar de empezar bien otra vez perdió pero es verdad que está está jugando mejor habrá que recuperar a todos los jugadores antes hubo un cambio bastante importante en la tabla ya que cambiamos al primero Sligo Robert se puso merecidamente primero aunque tiene a John Robert todavía un punto luego Zampats está a 3 puntos sigue todavía la lucha un droguía recién ascendido que sorprendentemente se está metiendo en los puestos de Europa eso fue todo y hasta el próximo vídeo